Bienvenidos nuevamente a su informativo Agenda 7, esperamos hayan tenido una excelente semana y estén listos para enterarse de todo lo que ha sucedido por estos días en nuestra institución. Claro que sí Felipe, y es que tenemos información muy interesante, así que vamos de una vez con nuestros titulares. Les contaremos la historia de Vanessa Castañeda, un estudiante del Poli que viajó a Roma, Italia, gracias a su talento. Cientos de conciliadores se preparan para construir la paz en una de las localidades con mayores índices de violencia en Bogotá. Se graduó la primera promoción de maestros de nuestra institución. Con música, teatro y regalos, el Poli celebra el Día de las Mujeres Gran Colombianas. Bog Talens es un programa que busca promover a los nuevos talentos de la moda alrededor del mundo. Lo más emocionante es que una de nuestras estudiantes fue becada por ellos para estudiar comunicación de la moda en Roma. Ella es Vanessa Castañeda, se acaba de graduar del programa de comunicación social y periodismo en el Politécnico Gran Colombiano y ya obtuvo su primer gran éxito como profesional. Soy una persona muy afortunada porque me gané una beca dada por Vogue Italia a través de su programa Vogue Talens y de la Academia del Costume de la Moda de Roma, en la cual voy a poder hacer mi curso de alta formación en comunicación de la moda. Bueno, yo participé en una convocatoria internacional, realmente pues la vi por internet, en Vogue Talens y pues nada, hice un artículo, hice un artículo sobre la colección de primavera-verano 2014-2015 de Valentino. Pues ellos me llamaron, me dijeron que estaba entre las finalistas, entre las tres finalistas por la beca y después ya me anunciaron que había sido la Feliz Canabra. En Colombia, la comunicación de la moda es un campo bastante reducido e incluso desconocido, ¿pero qué abarca este? Un tema muy amplio en el cual se abarca arte, arquitectura, escultura, historia, sociología, maneras comportamentales del ser humano. Yo creo que vale la pena estudiar. Más que aprovechar una oportunidad, se está distinguiendo lo que es ese estudiante, sus talentos y las posibilidades que tienen. Y lo más bonito de estos estudiantes es que es gente que se ha ganado las cosas a pulso, que han llevado las cosas a buen término, que son buenos seres humanos. El Poli definitivamente ha sido un apoyo sustancial para mi crecimiento, tanto personal como profesional y sobre todo humana. Vogue Talents es un portal dedicado a buscar y promover internacionalmente los nuevos talentos del mundo de la moda. A partir de ahora, Vanessa hace parte de él. 130 líderes comunitarios de la localidad de San Cristóbal se están formando en el Poli para ser los futuros conciliadores de su comunidad. La iniciativa la está liderando la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra institución en alianza con el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. La Alcaldía de Bogotá, en convenio con el Politéinco Gran Colombiano, creó un diplomado llamado Convivencia, Reconciliación y Gestión para el Desarrollo Local. Este diplomado tiene como fin capacitar a líderes comunitarios de la localidad de San Cristóbal para que ellos medien entre los conflictos que pasan en su localidad. El proyecto lo que busca es dar herramientas en justicia comunitaria, reconciliación y derechos humanos, especialmente a líderes comunitarios. Esto teniendo en cuenta que las dificultades que tiene la localidad. Me parece que lo que tenemos acá es un muy buen número de personas que están preocupados por los problemas locales de San Cristóbal, que quisieran tener más herramientas para resolver esos problemas. Realmente el balance ha sido muy positivo, cada grupo tiene una dinámica diferente y por ende cada clase es diferente, pero pues la idea es que entre todos y todas construyamos los conceptos que estamos tratando basados en la cotidianidad. Lo más interesante de esta iniciativa es la diversidad de ideas, culturas y edades que enriquecen el proceso de aprendizaje. Tenemos grupos muy distintos, grupos de adultos, conciliadores, pertenecientes a juntas de acción comunal, tenemos otro grupo que es de mujeres que trabajan en asuntos de cuidado familiar y también tenemos un grupo de jóvenes. Pues cuando llegué acá cambió mi perspectiva porque a uno le dijeron, bueno, un diplomado en convivencia y reconciliación, uno lo primero que se imagina es, papito no peleé con el hijo, ¿no? Pero, pero, o sea, es totalmente, digamos que perfecto. En estas aulas se están formando los líderes del futuro, los arquitectos de la paz y la reconciliación. Generalmente la gente se tiende a que cuando no está de acuerdo con algo pelea y resulta en esas los golpes. Entonces uno, pienso que, digamos, dando ejemplos y el problema es conmigo, escuchando, escuchando y dando mis puntos de vista. Esto es para 130 líderes, pero la idea es aportar a toda la comunidad de San Cristóbal, que es grandísima. Es así como el programa encaminado a un grupo de estudiantes se convierte en una iniciativa de impacto para una gran población. Ellos salen con un título de diplomado, que es lo que está aportando el Politécnico Gran Colombiano, entre otras cosas. Y la idea es que ellos, y es una condición además, que ellos reproduzcan el conocimiento en la comunidad. El Politécnico no solo tiene carreras profesionales, sino carreras técnicas, entonces es como brindar a la oportunidad de seguir estudiando. El curso está dividido en tres módulos y tendrá una duración de seis meses. Me encuentro en el taller de arte del Poli, un espacio que usted debería venir y conocer y, ¿por qué no, aprovechar todos esos elementos? Sé que se va a encontrar con cosas interesantes. Desde acá les quiero contar una noticia histórica para nosotros. Tenemos la primera promoción de Magisters. Nuestros reporteros se fueron allí a visitarlos en su cena de celebración. Ellos son los primeros graduados de la Maestría de Gerencia Estratégica de Mercadeo del Poli. En un restaurante en el centro de Bogotá celebraron el resultado de dos años de esfuerzo. Soy egresada de pregrado también de la universidad y de verdad reconozco que la universidad tiene muy buena imagen en el área de mercadeo, entonces muy feliz. Es una calificación más que uno obtiene y sobre todo el deseo de poderlo compartir con nuestros alumnos. Muy orgulloso de lograr un escaño más aquí en la vida y sobre todo en esta parte de la educación le toca a uno estar constantemente actualizándose. Es un momento histórico pues esta es la primera promoción de nuestra institución en el grado de maestría. Un proyecto personal y profesional para mí es haber culminado esta etapa de formación en el Poli. El ser de la primera promoción de la maestría de mercadeo es pues un gran orgullo, ¿no? Porque sale uno a formar parte como formador, como empresario. Me siento muy orgullosa y muy complacida de ser parte de esta primera promoción de la maestría en el Politécnico Gran Colombiano. Seguir trabajando con pasión en algo que tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma de que el mercadeo es para vender, sino que el mercadeo es para generar relaciones y hacer las cosas bien con ética y asegurando un futuro. Yo sé que de aquí en adelante nos esperan muchas puertas por abrir. Mil gracias sigan abanderando esta cruzada del mercadeo. Para estos graduados termina un ciclo, pero comienza otro que seguramente estará lleno de satisfacciones y éxitos profesionales. Nos sentimos muy orgullosos de ellos, Felipe, y estoy segura de que vienen muchísimos más. Así es, Luisa, esa fue una excelente celebración, pero también tuvimos una gran fiesta para las hermosas mujeres grancolombianas. Vean ustedes cómo transcurrió el homenaje. Una gran sonrisa fue la que se llevaron las mujeres del Poli una vez que llegaron al campus. En su día, el Poli la recibió con dulces, flores, regalos y muchas sonrisas. Todos venimos de una mujer, que es nuestras madres, nuestras abuelas, y eso es lo más lindo que queremos. Queremos representar ese agradecimiento hacia las mujeres. Hacemos todo esto con cariño. Todos los estudiantes, desde que en momentos recibieron las diferentes plazoletas, les dieron un detalle, un dulce, un abrazo, para decirles que las queremos mucho. El área de bienestar universitario hizo todo lo necesario para hacer de esta una ocasión inolvidable. Estuvo la emisora radioactiva y las bandas musicales Dominic y Rock. Para nosotros es muy, muy importante que el Politécnico nos haya abierto las puertas hoy, porque este tipo de espacios es el lugar donde encontramos a la gente que consume y disfruta nuestra música. De manera que, muchísimas gracias, tengan un feliz día de la mujer gran colombiana. Los regalos han sido divinos y me gustaría que lo volvieran a hacer, porque como mujeres nos sentimos valoradas. No, pues todo muy chévere, además que hice un esfuerzo grande por parte de nosotros, pues para que ustedes tengan un lindo día. Con la obra Contusas, las actrices Catherine Vélez y Marcela Benjumea llenaron la tarde de humor. Buenísimos, maravillosos, la pasamos, esperemos que la hayamos pasado igual de bueno, pero gracias a ellos pues la función fue muy chévere. Mujeres, pues nada, que pasen a bueno, que se quieran mucho, para que puedan querer a los demás. Un abrazo. El Poli demostró una vez más cuánto aprecian sus mujeres. Ellas, por su lado, se sintieron amadas, felices y agradecidas con su institución. Definitivamente el Poli se lució con esta celebración. Muchas gracias al Área de Bienestar. Yo personalmente fui muy feliz ese día y estoy segura de que todas las mujeres de la universidad se sintieron muy especiales. Bueno, pues hemos llegado al final de Agenda 7 por hoy. Esperamos hayan disfrutado este espacio de información. Recuerden que pueden vernos a través de la página web y de sus correos institucionales. Hasta pronto. ¡Gracias!